Los chismes vuelan dentro de la dinastía Rivera y uno de ellos sería que Rosy Rivera contaría con una fortuna de 14 millones de dólares. Varios medios como Encanta han hablado sobre el cuantioso patrimonio de la tía mala de la historia. Sin embargo, Rosy afirma que nada de esto es verdad. Ante esto, la batalla continúa entre Rosy y Chiquis y ahora la hermana menor de Jenny Rivera hizo un contundente video donde dejaría más que claro que los comentarios negativos se le resbalan, como la mantequilla. ¡Qué actitud! Los malos comentarios no van a entrar en mi corazón. Yo elijo que los malos comentarios no van a atormentar mi mente, dijo Rosy en un video publicado en su cuenta de Instagram. ¡Ay, ay, ay! Pero esto no es todo, pues según todas estas palabras estarían dedicadas a la ex de Lorenzo Méndez, Chiquis Rivera. Quien no ha dicho nada al respecto. Sin embargo, su tía la estaría llenando de múltiples indirectas en dicho post. La gente odiosa siempre grita y es más ruidosa, pero la gente real, madura, la gente que piensa, la gente que entiende, no tiene que comentar. ¡Chale! ¿Rosy le estaría diciendo ignorante a la Chiquis? Aunque no se sabe con exactitud, los fanáticos de Rosy rápidamente se dieron a notar entre los comentarios de la publicación. Algunos fueron de admiración, pero otros no dudaron en burlarse de su situación, comentando cosas como, Ella siempre anda en tiempos difíciles. Por otro lado, recordemos que Rosy Rivera se ha ganado un poquitín la decepción de los seguidores de la dinastía Rivera por tantos chismes. Por ejemplo, cuando supuestamente tomó dinero de Jenny Rivera's Fashion, y también cuando no pasó las cuentas anuales de la administración de Jenny Enterprises. Todo esto lo confesaría Chiquis en su polémico en vivo, que hizo que todo se pusiera color de hormiga dentro de la familia. Rosy Rivera no sería la única enemiga de los hijos de Jenny Rivera, sino también el tío Juan saldría embarrado en la situación. Cuando se corrieron los rumores de que supuestamente él le mandaba dinero de las empresas de Jenny a su hija. No manches, esta familia no para de dar de qué hablar. La tía Rosy sigue ofreciendo explicaciones a su público, al igual que no para de brindar mensajes de amor y buena vibra. Pues según ella, es lo mejor que pueda hacer ante estos problemas con su familia. ¿Y tú? ¿Crees que estos mensajes de parte de Rosy Rivera son realmente honestos? ¿O se está haciendo la víctima? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.